Vean, nuevo derecho migratorio en España. Esta será la fecha, atención, de regularización para un millón de inmigrantes. Señor Vera, esto es una noticia de la razón. Se va a regularizar un millón de inmigrantes. Sí, sí, sí. Cuéntanos. Bueno, ya sabe usted, es que nosotros, contrariamente a lo que pudiera parecer, en España no... España de los nativos españoles, prácticamente no nacen niños, y, sin embargo, hemos pasado de una población que estaba en regresión, que estábamos bajando, porque estuvimos, me parece que estuvimos en 47, pero llegamos a bajar a 45 y ahora estamos ya otra vez en 48 y vamos a ir a más, porque el objetivo que tiene el gobierno, y esto lo han declarado ellos, es que nosotros lleguemos a tener cerca de 60 millones de habitantes y no los vamos a tener porque los españoles se van a poner a tener niños, los españoles, digo, nativos de toda la vida, sino porque van a entrar inmigrantes que ellos van a ir regularizando. Y esto es que lo dicen con mucha claridad. Ya lo decía en la época de Caldera, no sé si usted se acuerda, que fue ministro del Zapatero. ¿Y usted el Tipe? Sí, pues Caldera ya lo decía con claridad. Nosotros, a ver, ya no se tienen niños, porque los españoles somos el país de la Unión Europea donde menos niños nacen. Y, sin embargo, estamos subiendo en población. ¿Por qué? Pues porque están entrando inmigrantes por todas partes. Siempre hemos dicho que que entren inmigrantes legales, con todo establecido y tal y cual, pues oye, perfecto, no hay ningún problema. El problema es que todas las oleadas de inmigrantes que llegan, al final, por la vía de los hechos, se van legalizando y se van quedando. Y al final, bueno, pues... ¿Pero cómo es posible que se vaya a legalizar a un millón de personas cuando se está provocando que se han ido ya a tres millones de españoles? Tres millones de españoles. O sea, cuando Franco se fueron dos millones con la intención, encima, de volver. Es que ahora mismo se han ido ya tres millones de españoles con ninguna intención de volver la flor y nata de la población española. Sí, pero posibilidades de volver seguramente. Y estamos importando, la mayoría que importamos es gente sin formación. Muchos de ellos delincuentes. ¿Esto cómo puede ser? De todas formas es que hay una cuestión que es fundamental. Normalmente siempre se habla de favorecer la inmigración legal. Bueno, pero hay que entender, y esto es una cosa que ocurre en España, que la inmigración legal para trabajar es prácticamente imposible. No, yo conozco gente que ha entrado legalmente. Sí, sí, yo también conozco a alguno, pero... Es muy complicado. Muy complicado, yo te digo, porque de Argentina, personas con contrato aquí, con formación que no hay que formar, a que mi niña ha formado de allí y tal, es que no existe ni siquiera la ventanilla del consulado para pedir el papeleo. Es decir... El papeleo siempre existe y se puede pedir. Yo conozco casos de gente que ha entrado legalmente y que se han quedado legalmente. No, no, pero vamos a ver. Es muy complicado. Es realmente complicado. Es algo complicado. Es complicado en España, es complicado en Italia, es complicado en general en la Unión Europea. En algunos países lo habían puesto más fácil, ahora ya no. Eran mucho mejores que nosotros. Es decir, si queremos inmigrantes legales, inmigrantes legales, pues tendremos que tener la administración adecuada para que eso se pueda producir y, por ejemplo, pues para que vengan aquellos... Pero si no saben gestionar la dana, van a gestionar la llegada de... No, no, pero bueno, eso es una cuestión ya, digamos, técnica. Alguien tendrá que decir, bueno, vamos a ver qué es lo que está fallando. Porque eso sí, no digo que sea imposible, pero que entrar de forma legal aquí a trabajar a España es realmente complicado y depende de dónde vengas puede ser imposible. Entonces, es una ley del embudo. Entonces, yo digo esto porque me parece una aberración que siendo esto así en buena medida, lleguen los que se saltan la cola. Porque al final, claro, estás provocando que vengan los que no hacen ningún trámite, que no tienen ninguna afiliación, no sabes quiénes son, ni qué saben, ni de dónde vienen, ni si tienen antecedentes, ni sabes absolutamente a ciegas. Claro, entonces, aquí hay una especie de hipocresía o de cinismo que habría que ponerle punto y final, pienso yo. Pero que probablemente una cosa esté vinculada con la otra. Es decir, en la medida es que es tan fácil que una persona que entre ilegalmente se quede, porque al final es fácil. La gente dice, ¿para qué voy a hacer todo un papeleo? Si yo voy allí, me quedo y ya está. Y como no me van a echar, porque realmente no me van a echar, ni me van a meter en la cárcel, ni me va a pasar nada. No, porque prácticamente es otro problema. ¿Cómo vas a echar a alguien y tienes que mandarle dos policías? Un furgón, un secretario, un lugar donde lo tengas. Y eso multiplicado por decenas o centenares de miles es una broma, claro. Claro.